Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Dash & Echo Show. Mi gente, este videíto es simplemente porque estaba así hace un ratito comiendo y me llegaban pensamientos de Joel Pimentel. Y yo decía, pero ven acá, ¿cómo que Joel Pimentel se va a salir de Ciencio? Así por así, así por asá y así por asú. Ya tú chau. Este, nada, mi gente, yo me puse a analizar. Y como yo dije en un video, yo no voy a ver el concierto de Ciencio en vivo, pero en una como que dije, contra la cualquiera compra la entrada. Pero cuando fui a comprar la entrada, estaba costando 299 dólares. Se dispararon las entradas, mi gente. Y eso me imagino que es por la salida de Joel Pimentel. Ahora, ¿qué me llegó a la mente con eso? Yo dije, ¿y si cuando viene a ver Joel Pimentel no se va a salir de Ciencio y simplemente están haciendo esto para vender más entradas? Uno puede hacer una hipótesis de que algo así pueda suceder, porque la vida da mucha vuelta. Uno piensa una cosa ahora y cuando viene a ver, es lo contrario. A mí me gustaría saber qué ustedes opinan de eso, porque ustedes se imaginan que solo sea una estrategia de que Joel se va simplemente para que el concierto se dé mucho más grande, o sea, vender mucho más entradas y que la gente tenga más interés en el show. Recuerden que lo que yo estoy diciendo es simplemente para que saquemos conclusiones y opinemos y todo, porque está chévere, ¿no? Uno imaginarse cosas así, que pueden ser que suceda o puede ser que no. ¿Qué ustedes? Me gustaría saber qué ustedes opinan sobre eso. Déjenmelo en los comentarios, por favor, para yo saber. Me gustaría hacer un en vivo. Yo nunca he hecho un en vivo, un live en YouTube. Voy a tener que hacerlo porque así puedo hablar mucho más con ustedes y ustedes me van escribiendo ahí lo que ustedes opinan. Y nada, eso era lo que yo tenía en mente, señores, y quería compartirlo con ustedes. ¿Qué ustedes opinan de eso? Ya tú, Chávez, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja un buen like, que es muy importante, y vamos a hacer que este canal crezca muchísimo y llegar a los 100,000 suscriptores, que es mi meta para poder tener una placa ahí atrás. Así que ya tú, Chávez, esto es Dash & Eko Show.